Nos encontramos aquí en la plaza Rubén Quiroga, en Güemes y Alvear. Estamos en la ciudad de Santa María en un operativo de zoonosis que le da posibilidad a la gente... ¿Cómo le va? ¿Cómo se llama? Simón. ¿Cuánto tiene? Cuatro anitos. ¿Y qué viene a hacer? Y a castrarlo. Sí, pues está muy alzado y agarra a la hermana y no se puede. Quieto, quieto. Está muy inquieto, ¿no? Sí, está nervioso. Sí, sabe que ha venido acá, parece. Sí, sí, exactamente, intuyo, es verdad. ¿Es el único que tiene? No, tengo tres más. ¿Tres más? Sí. ¿Y cómo hace para mantenerlo? Bien, tranquilo. ¿Está bueno estos operativos? Sí, está bueno, pero más que nada el tema del veterinario también. ¿Económicamente? Claro, económicamente. Muy bien. Sí. Mira, Simón, ¿cómo salió en la tele? Está nervioso. Sí, está nervioso. Muchas gracias. De nada. Muy bien, seguimos recorriendo. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Trajo un perrito o alguien? Sí, le trajimos a la perrita. ¿Cómo se llama? La perrita Atenea. Atenea. A ver, vamos a verla. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo tiene? Ocho meses tiene. Ocho meses. Ocho meses. Está un poquito nerviosa. Sí, sí, porque no la sacamos mucho y bueno, se pone... pero está tranquila dentro de todo. ¿Qué le vienen a hacer? La vamos a castrar. Ah, bueno, bien. ¿Está inquieta? Sí, 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 sí. Se alzó y se escapaba. Se escapó dos veces y bueno, los vecinos la guardaron y bueno, ya está. Ahora la castramos así ya no tenemos más problema con eso. ¿Es la única que tienen? No, no, no. Tenemos otro perrito machito y bueno, ya está, con esos dos. Tenemos tres gatos y bueno, ya está. Ah, bien, bien. Mascota siente, suficiente, sí. Bueno, muchas gracias. No, a ustedes. Muy bien, seguimos recorriendo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora? Bien. Es bueno todo este operativo, ¿no? Sí, sí, es muy bueno. ¿Voy a ir a un veterinario? Es oneroso. Sí, sale carito. ¿A quién trajo? Mi perrito. ¿Cómo se llama? Nacho. ¿Cuánto hace, cuánto tiempo tiene? Tiene siete años. Es grande. Ah, está grande. ¿Y qué le viene a castrar? A castrar. ¿Está muy inquieto últimamente? Sí. ¿Sí? Sí. Muy inquieto. Y ahora lo que veo que intuyen, ¿no? El animalito intuye. Aparte ve tantos perritos. Ah, se está alteradito. Sí. Bueno. ¿Es bueno entonces estos operativos gratuitos? Sí, por supuesto. Sí. Están muy buenos. ¿Cómo se enteró? Por Facebook, lo sigo a Facebook. Estoy en San Miguel Conectado, entonces me entero por ahí. ¿Y vive cerca usted? Sí, unas cuadras.